y cuáles son los mejores momentos para publicar en la red profesional más grande del planeta linkedin según un estudio de hot suite estos son las mejores horas y los mejores días mi nombre es juanjo amengual estoy en linkedin tutorial punto es donde hacemos posible que tu marca profesional o de empresa se posiciona se posicione esté arriba en los buscadores y por supuesto además puedas hacer negocio en la red de linkedin vamos a ver cómo según hot suite y a qué horas es bueno publicar según las estadísticas de esta plataforma vaya por delante que nuestro consejo principal es publicar lo que interese a tu cliente objetivo para eso tenemos una estrategia de marketing de contenidos dentro de esta red social que puedes observar en que puedes ver el linkedin tutorial punto es y en nuestras dos formaciones de referencia para llevar a tu marca en el marketing b2b a otro nivel pero aún así la estadística es buena puesto que ya sabéis lo que dice arthur con andoy que un individuo es una incógnita permanente pero un grupo de individuos es una certeza matemática hagamos caso de la estadística que dice las estadísticas las mejores horas para publicar y días para publicar el linkedin según esta plataforma insisto son las 7 45 de la mañana las 10 45 de la mañana las 12 45 atención del mediodía a la una menos cuarto del mediodía y las 6 menos cuarto de la tarde todo eso insisto son las horas que previsiblemente tienen más engagement engagement más participación y más y más clics comentarios etcétera etcétera y qué días pues según hot suite en marketing business to business el mejor día para las marcas es el miércoles en cambio si haces business to consumer los lunes y los miércoles son los mejores días el miércoles está prácticamente en medio de la semana por lo que no es erróneo mi consejo es que además de la estadística pura y dura hagas contenido frecuente pero sobre todo contenido de calidad tiene un formato adecuado para más información en linkedin tutorial punto es te informamos de qué plataformas qué formatos qué contenidos y qué es lo que busca la gente entre otras cosas y qué es lo que va a ver tu cliente objetivo en la red de linkedin nos vemos en linkedin tutorial punto es un saludo de juanjo mengual y hasta el próximo vídeo dale al like nos vemos hasta luego en el próximo vídeo